La flor de Bach castaño blanco le ayudará en caso de que se encuentre preocupado por algún asunto En ocasiones los pensamientos se quedan dando vueltas en la cabeza y no encontramos manera de silenciarlos Por mucho que intentemos apartarlos de nuestra mente, continúan presentes La flor de Bach castaño blanco parará ese flujo de pensamientos recurrentes y devolverá la tranquilidad a su mente Las preocupaciones e inquietudes desaparecerán y se sentirá más tranquilo y aliviado